Gracias. Gracias. Y sobre todo si hay esta última etapa, pues nos dedicamos, digamos, a comunicar la energía, nuestros conocimientos que cuando después salimos de aquí, por el empleo, las pasamos varios meses. Yo cada vez que hacemos el acto de entrega de diploma, al final de curso, le digo a los que se van, nunca indicándonos a los que las dedicamos, porque desde aquí no sabemos después ese potencial que habéis cogido de aquí en qué lo empleo, porque sabemos que es potente y con una capacidad de humillaje. Gracias. Cuando alguno viene y nos metan unas cosas, pero estamos sorprendidos. Nosotros y supongo que ustedes también si lo escuchasen, digo si lo escuchasen, porque este año hemos intentado revisar, lo hemos hecho, un ciclo de conferencias, que era qué hacen los físicos, y todos los compañeros de Pérez, gente de Campos Arratí, nos han contado lo que están haciendo actualmente y a las sorpresas. Pero curiosamente nos han incluido muchos. Hoy veo, con agrado, que hay muchos más. En ese sentido yo creo que habría que intentar con que haya una confluencia, que los intereses que parten de casos de hacer, de cultura, de la obra de cultura, en fin, las cosas se montan por conocimiento nuestro, en qué se emplea ese potencial que habéis cogido también para transmitir esa potencialidad. Y eso, con esa empleabilidad que la titulación da a los que estáis terminando o a los que estéis cruzando la obra. Así que, desde aquí, digamos, hago la oferta de que para el futuro haya una mayor sintonía entre las inquietudes que ustedes tenéis, cuantos que os interesa y a qué conferencias se pueden traer, y los medios y capacidades que nosotros tengamos para intentar que nos creemos un punto de encuentro, porque hay que intentar que esto sirva para algo más de que para que los que lo montemos, no escuchen a los que vienen, no se generaliza un poco. Dicho de que una forma, en un par de edad, ya entrando un poco en lo que ella dice, que ni, después ni un recuerdo que haya terminado, porque ya para los que hay, ya para los que hay, ya para los que hay nada, y ya para los que hay cosas, hace ya con tiempo, no vamos a entrar en detalles, pero, claro que, bueno, cada cual tiene su visibilidad, pero yo le digo, por ejemplo, yo asocio nombres, quizás de leer las listas, pero no con un caro, y veo la cara y me pongo un nombre. En el caso de un juicio, con un solo nombre, cuando me lo dijo Alejandro, pues le puso automáticamente caro. Pero viene una persona que, prueba de que no me va anotando, una persona que pasó por aquí, es un metálico normal, que se dedicó solamente a hacer sus carreras, y un tri, sino que el tiempo que le llevó a desarrollar la titulación, hizo algunas gestas, que yo que estaba empezando en aquel momento en el decanato, tomaba unas misiones de gestión, donde me sorprendió, y por citar a una especialmente, que necesitaba una más, él organizó una, fue él, que sí, porque ya estaba en el decanato, que vamos colaborando con el decanato, y no tuvimos conocimiento ninguno, consiguió organizar una charla, un tratamiento sobre la droga, el consumo de droga, en aquel momento, a nivel universitario, o en media, no sé recordadamente lo del año, pero trajo nada menos para el defensor del pueblo. Estoy seguro que si hubiese intentado, hoy intentársemos traer al defensor del pueblo, persona con una dedicación que no le permite mucho tiempo libre, para acudir a un centro a hablar de un tema como ese, bueno, no me había visto trabajo. Y fue punto, básicamente, de él. Ese fue quizá el punto de inflexión, en cuanto a ser un alumno normal, yo quizá no sé si se vea mi clase, pues, si esta persona, un alumno titulado aquí, que consiguió traerse a otra, hizo una encuesta entre sus compañeros, vimos que hubo tenido un grado, un gordo, él, prácticamente solo, con un alumno. Pues, eso, además, de tener más, digamos, luna de la encuesta de la palabra, porque, no sé por qué, el conocimiento tenía, si familiar o tal, pues, nos llevó a visitar, nos llevó a visitar, porque para recibir era necesario, en fin, o invitó a algún profesor, lo dijo yo, ya lo dijo un gusto, a visitar por el campo. Nos dieron una divulgación, visitamos la por el campo, y, bueno, hay algo que final la recuerdo, es que se me puede acusar. Pero esos son dos detalles del espacio que yo tengo por aquí, aparte de concluir su titulación, y ahora, pues, que no le va a estar con el profesor, que no le va a estar con el profesor, sino que se indica a la obra de divulgación, que se tiene de enfrentar a ser los divulgadores científicos sobre aspectos que hacen daño a la ciencia. Y lo tienen que tener más, que no es lucha, científico como tú, muchas gracias. Pues, la lucha hacia, el primero de Alejandro, manejando el camino, que es el que me dijo, que me puede venir, acercarme a la conferencia, y el cual, digo, mira, si es mi facultad encantado. Lo que yo en este aula fue, en la primera aula que estuve dentro de esta facultad, en la Universidad de Sevilla, y en el mundo no recuerdo, ¿vale? Que estaba dormido a chingar y demás, pero bueno, no recuerdo. Ese es un todo, porque todo lo que ha dicho, es mucha helada, pero bueno, es verdad que la visita de los cabos, es todo un E, sobre no la parte final, no podemos hacer un papo de nada, y eso. Yo, de todo lo que he dicho, he añadido que, yo creo que hacer todas las cosas en la vida, es un poco aburrido, ¿no? Y hay que morir, ¿no? Por eso hablamos las cosas. Soy profesor, como les he dicho, soy rota, pero yo tengo que hacer otra cuestión, porque todo el tema es de la educación. Bueno, yo voy a hablar del tema de la luna, vamos a poner aquí, como ya sabéis, sobre la conspiración lunar, si hemos ido o no hemos ido de la luna. La mayoría, ya sabéis, posiblemente ya sabréis cuál es mi opinión, y de qué va el libro que escribís, sobre el tema, que se llama la conspiración lunar del mismo, pero bueno, aun así, yo lo voy a presentar como si fuera como sabía. ¿Vale? Antes de hablar de la luna, comenté un poquito el contexto, en el que está introducido este libro, el libro de la conspiración lunar, que he hecho aquí, el libro, está dentro de una colección, que se llama Bayatinos, y en esta colección, pues, todos los libros, terminan con la colectilla Bayatinos. Un ejemplo, vamos a ver, las abunciones Bayatinos, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, los bambinos Bayatinos, etc. Pues esta colección, que la literatura de la historia, se coedita con una asociación, que se llama AEDB, Asociación para la Base del Pensamiento Crítico, que tiene eso de la chilla, que se llama AEDE céptico, y lo que hacemos es, sí, estoy un poco de propaganda, pero bueno, ¿qué es lo que nos pregunto a pensar? Lo que hacemos es ir en contra, de charlatanes, de esquimadores, en general, de soluciones. ¿Vale? Entonces, nosotros la colección no solamente hablamos de la luna, solamente, hablamos de la moscañada, a todo aquello que sea, pseudocientífico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al final de la chanda, queréis sacar un otro tema, aquí estoy yo. ¿Vale? Sin problema, pues yo también hablo de cualquier otro problema. Vamos a empezar a hablar de algo. Antes, he puesto aquí la presentación, pero lo voy a hacer. ¿Vale? Lo voy a hacer porque, voy hablando de ideas, escucha ese, trae la presentación, y se vuelve a la que te está buscando de ideas. Entonces, os voy a poner el principio, de un documental, que el que haya dicho, entonces no va a tener mucha gracia, no lo haya dicho ya, porque sabe de que va, que lo haya dicho, a ver un en dos dobles minutillos. ¿Vale? Sonido. Dios creó en el mundo en seis días, y el segundo día está un libro en el sector de propio, para que lo producí casi. Escribió un crítico. Un año después de la muerte del director, y el segundo día está un libro en el sector de la gente. es que se va a poner una cámara roja, y él buscaba desesperadamente lentes más rápidas, para abordar las temas al cruz de las ventas. Siempre que necesitaba conocer algo, se ponía en contacto con el mayor número de gente posible. Y entonces, en una revista científica, encontró un artículo sobre una gente de Sáenz. Resultó que la NASA era un cliente habitual de la compañía Sáenz. Y Stanley decidió hablar con ellos, para ver si le dejaron probar la lucha. Y al final lo conseguía. Desde hace 25 años, todos los críticos se han hecho la misma pregunta respecto a las imágenes asombrosas de Paraguay. ¿Por qué razón? Los responsables de la NASA era de Bob Brown, padre de la conquista espacial, habían accedido a esta surja donde sacaban hasta el público para el rodaje de una película, una cámara equipada con un recetivo mítico, el único en su género que existe en el mundo. Esta lente unida, de un valor de varios millones de dólares, la única capaz de filmar a los satélites espía en la oscuridad más absoluta, estaba celosa y secretamente guardada desde su construcción. El 1 de enero de 2001, Christian publicó los archivos del director fallecido. Bajo una montaña de documentos, descubrió un infórmico membrete de la Casa Blanca, clasificado por un doctor segre, que era la respuesta a estos interrogantes. Bueno, este documental se llama Operación Luna, o en un documental francés, en la oscuridad de la luna donde le dicen, supongo que el doctor lo habéis visto, de ella ha habido un poquito la gracia. Simplemente os cuento un poquito el hecho de lo que se presenta, más o menos. Como podéis ver, el que habrá ya visto, lo que está habido es algo muy serio, ¿verdad? El ambiente, en principio, es algo bucónico, ¿no? Se ve a la mujer, la viuda, de Kubrick Hernández, ¿no? Por donde se parque. Entonces, hay gente que hace algo romántico, bucónico, como una música pausada, no da la sensación de serio, ¿no? Entonces, ella se sienta y se siente un documental serio. Nos va a contar algo que, de verdad, es serio, completamente. La verdad, insiste en decir que es serio. Eso es de que lo acompañan. Acompáñanlo de la cita bíblica. Más o menos todavía, ¿no? Se aparece, más o menos todavía. Y sobre todo de afirmaciones rotundas. Afirmaciones rotundas. ¡Hombre! Son las lentes tales, las únicas que son capaces de grabar satélite de energía. ¡Uy, yo no me diga de satélite de energía! Si no, dice documental, es verdad. Si no, que soy tonto. ¿No? Así que lo reseñan en el documental. El resto de documental, ¿qué es lo que nos mete en el resto de documental? Nos van metiendo, de algún modo, que el viaje a la luna, el transporte del primer viaje a la luna, el apolo 12, el año 69, fue un montaje de la NASA en el cual Rubik participó. ¿Cómo? Pues grabando completamente todo en el estudio, ¿vale? Eso es lo que te mete un poquito a poco. En realidad lo van haciendo un poquito a poco. No se sabe en qué momento, no se sabe en qué momento documental te dicen, ahora te estoy diciendo que todo es un montaje. No, no, es poco a poco. Va tirando de un hilo hasta que de pronto tú dices, pues está que haces un montaje. ¿Vale? Bueno, pues el documental enloquece de tal manera, que el que viene directamente, el que es la batería, es lo cierto, pero lo que es, me va a hacer el documental. Me voy a ir. Ah, el 513. Vamos a ver. Se supone que yo tenía que hacer los cortes y esas cosas, pero esto no tengo yo. Entonces, es más rápido esto, ¿no? Yo digo. Es más rápido, es más. Entró al final de un rollo de película que jamás se logró, que había quedado olvidado en los archivos de los laboratorios de la NASA. En la primera foto, las sombras eran dentro de coherentes y partían en direcciones opuestas. Bueno, aquí me paro un minuto. Llevo un ratito, estos son unos 5 minutitos más o menos, que empiezan a presentar las típicas anomalías de las fotos de los viajantes. Que eso sí lo habría escuchado el mundo. Que si la bandera ondea y no debería ondear, que hay sombras extrañas, ¿verdad? Etcétera. Eso en realidad lo estoy pasando. Ha pasado ya porque lo voy a presentar en el tomo de... O sea, que por eso lo paso directamente. También habla de que no hay estrellas en la fotografía, etcétera. Me interesa que vea ahí una cosa, ¿vale? Casi al final de tu momento. Una foto de esta límite se acabó durante el rodaje de 2001 y hacía abandonado sobre la falsa superficie lunar del estudio. Andrés Chávez, el antiguo agente de la CIA, que se había llegado a participar en la operación de Inicio, se convertiría más tarde en un pastor de una iglesia de Baltimore. Pasados 30 años, creo que ya es hora de ponerle fin a este historico. Uri, ya no está en uno de nosotros y creo que podemos revelar ese tipo de... A todos los hombres que participaron en este proyecto les pagaron muy bien. Prometieron portar el secreto y prometieron desaparecer para siempre. Les dieron nuevas identidades, nuevos rostros y nuevas vidas en el mundo más o menos de mi vida. Pero después de Inicio y sus consejeros se asustaron y empezaron a pensar que desaparecer para siempre debería significar exactamente eso. En la de las abuelantes de hace meses, Nixon ha perdido el sueño y parece ausente y incapaz de concentrarse. Y si uno de los testigos de la rodaje decidiese hablar, no podemos correr ese riesgo, repite regularmente a sus consejeros. Nixon pide consejo a su recado militar, el coronel George Cameron. Y si enviásemos a nuestros mejores agentes de la CIA, se va a la orden de eliminar a todos los testigos de la rodaje. El presidente estaba decidido a hacer algo y yo le dije, mire, usted va a hacer algo que necesita hacer, pero creo que es demasiado tarde. Lo debería haber hecho hace un año, pero ahora no está bien. Yo le pregunté si se había otro. Se supone que en todos los hechos documentados han contado cómo grabaron el viaje a la luna en un estudio. Entonces cogieron a los que grabaron el viaje a la luna y les dijeron, mira, este es un secreto de estado, no podéis hacer nada. Claro, pasan los años y ahora el gobierno norteamericano, como han dicho, pues como viene un poquito el canguero y dice, bueno, y si se va de la lengua, pues vamos a ponerle unos nombres falsos. Y le ponen nombres falsos, o sea, le están creando que la cliente impresionante. Y ahora que se las hay aquí, por ejemplo, Ronald Raspel, que es el secretario de la Defensa de Estados Unidos, por lo cual es muy importante, y van sacando frases. Déjame usar títulos porque de pronto aquí la cosa vaya en lo que es un poco... ¿Nyxon le cita en una cooperación y se lo pongo? ¿Cómo? Bueno, Nyxon le cita en una cooperación y se lo pongo. ¿Has tomado por su cuenta la decisión deportiva? ¿Decila en un trato? ¿Habrá en lo mismo local? ¿Qué es el gesto? ¿Qué es el gesto? ¿Qué es el gesto? ¿Qué es el plazo? Resulta que, cuando se enteran que el movimiento norteamericano quiere acabar con las personas que han grabado el documental, pues entonces los que están, digamos, los documental, los cámaras, los guionistas, etc., ¿qué es lo que hacen? ¿Se escapan del país? ¿Y a dónde se escapan? Esto es lo que dicen. ¿Otras personas tuvieron que aceptar las responsabilidades y lo hicieron? ¿Qué es el gesto? ¿Qué es el gesto? ¿Qué es el gesto? ¿Qué es el gesto? Jamán se me pasó por la cabeza que todo ocurriría tan deprisa. La área de la esa operación y una forma matérica. Un departamento de Juan la Cía se obtuvo de la operación. Los miembros del equipo de Juan la Cía que habían iniciado sus carreras en Hanoi se refugian en el campo. La única del equipo de Juan la Cía, estudiado por el encargado de la bandería del pentágono, la que está en Hanoi, aprende a hablar lo que puede colocar antes de lanzarse a perseguir a los fugitivos. Estos profesionales del disfraz, cultivos en las técnicas de la guerrilla, conocen a la perfección las múltiples formas que existen para perdurarse con la condición nativa. Los americanos que se dan a Vietnam, pero como se saben disfrazados muy bien, con dos semanas vas a pasar esa perfección de la casa. Eso es lo que se están contando. Los profesores profesionales del disfraz, ¿vale? Pues no, es lo que están diciendo, ¿no? El control de la chupada. Una mañana nos dimos llegar a algún lado. No es un drama. Así que entiende de lo que quiero decir. Para ser agentes secretos no eran muy discretos. No respetaban nada. Encontrábamos datos de cerveza vacías y botones de masalas por todas partes. Éramos auténticos, en quien hablaba solamente el senador inviando su vista. Os armamos su cuerpo. A los niños les digan tío. Mira, a mí te voy a decir. Esto es lo mejor de todo lo que cuenta. Para mí es chupada ahora mismo. Aún más. Yo creo que le ha llegado claro lo que comentáis de Colombia, ¿no? Lo que comentáis de Colombia. Es lo que se habla de estar dentro de la categoría de los falsos documentales. Es un documental que simplemente coge un tema, hace una broma sobre el tema, le da un ambiente serio. Y al final el documental va a explicar por qué. En qué momento se dice que es de broma. Se dice justamente al final, no es crédito. Cuando a mí me pasaron un hecho documental que fue hace unos seis años. Yo voy a contar historias. Saludo a todos los que están, por cierto, por streaming. A mis alumnos, que le doy un pin, a aquel que me esté viendo, ¿vale? Un pin de los míos, que ya saben que le doy un pin cuando hacen algo, ¿vale? A mis alumnos le pasaron estos documentales hace seis años. Y me dijeron, me dijeron, me dijeron, que el de eso que te lo venga, a los que me he enterado, que luego me fue a la luna, pero a los que me he enterado también a la B, que es mentira. Y yo, es muy triste, ¿no? Que se enteren los chiquillos hoy en día, que le lleguen las dos informaciones a la B. Que le lleguen primero, que hagan los hombres en la luna, que no lo sabían. Y a la B le dicen que es mentira. Y le digo, ¿eso por qué? No, porque he visto un documental tan. ¿Qué documental? Pasadme. Y me pasa en este documental. Yo empiezo a ver documental. Yo no daba crédito. Yo me creía abajo. Yo leía a la Secretaría de Defensa. Yo decía, ¿esto no puede ser esa, un tonto loco o qué? Y yo me estaba cada vez enloqueciendo a nadie. Yo, aquí tiene que rebufar. Cuando llego a esta situación, en la que dicen que se escapan todos los habitantes, y que se intentan, intentan pasar por esa desapercibida y digo, esto es de broma. Y cuando llegan, al calabero. O sea, que lo que están diciendo, porque si no había enterado, ni se entienden ni nada. Si uno de ellos estaba limpiando el arma, se pegó un tiro y se mató. Y tenemos ahí el calabero, los niños van a comer. ¿En serio? Si lo haces ahí un muerto, tal vez que no es. Si los niños van a atacar a ver. Entonces, aquí dije yo, esto es coño. No hay valientes coño. Lo que pasa es que se sigue viendo documental hasta el final. Y al final, en los créditos... Eso sí tengo la cachona de pantalla por ahí. Si quiere aparecer, la desaparece. En los créditos no aparece. Muy típico. Sí, sí, estoy seguro. En los créditos nos encontramos esta imagen. Esta imagen. Y Dave Roman, como está, Rob. María Valla, como Jacqueline Tomarere, pero no Jacqueline Roman, como María Valla. ¿Qué ocurre? Que todos los nombres que aparecen, la gran mayoría de los nombres que aparecen son nombres de broma. Y son guiños, como te acabo ya de hacer, guiños a películas de mundiales, a Romina una vez que hay en el espacio, a Teléfono Rojo con la Momofú. O sea, son películas míticas, del cine clásico, grandes clásicos, que utilizan nombres, por ejemplo, WAA es Woody Allen, y Pony Ben es el nombre de soltero de Woody Allen. O sea, aparecen todos estos nombres como extramacador de la NASA, el director de mantenimiento de no se ve. Todo es una broma. ¿Qué ocurre? Que mis alumnos no habían visto los créditos. No se lo ha dado puesto. Y acá se vive como esperar a ver los créditos. La música cambia. ¿Habéis dicho que todo el tiempo la música, la palabra que decía es rucólica? El sonido rucólico. Si me decía raro justo al final... En él se decía. El sonido rácaso. Sí, el sonido rácaso. Verso de memoria. Inocente. No lees la música, así que está malísimo. Bueno, pues, esto es una... Esto es una verdad. Esto es un valor muchísimo. Estas son tomas falsas, se están riendo todo el tiempo, porque todo es una broma, ¿eh? En el libro, yo te he tratado en el libro. En el libro, tato 50 hipótesis por las cuales yo creo que ya se había hecho el primer, ¿no? Lógicamente, estoy defiendo lo que ha dado la luna. Este documental no es último. Este documental es una broma. Hay gente que se enfada por el documental. No me lo toma la risa. De hecho, creo que es una obra maestra, el documental. Es de William Carey. Y en el libro lo que trato son 50 hipótesis que intentan demostrar que el lunes ha llegado a la luna. Y esas hipótesis se analizan y se derrumban y se explican. Una de las hipótesis de este documental. A mí mucha gente me dice, no, es que todo lo grabado está de descubrir en un estudio de Hollywood. Y le digo, ¿chupo qué lo sabes? Chupo que he dicho un documental. Y digo, tío, ve los créditos. Por ejemplo, en el libro trato este documental. Y hay una entrevista hecha, William Carey, que está en la página web de Arte, Arte en la cadena, que lo publicó. Claro, que lo dominió. Arte es una cadena muy seria. Por eso también tenía esa gracia, ¿no? Pues hay una entrevista a este hombre, que está íntegra y viejita, en la cual William Carey no entiende cómo la gente se lo cree. O sea, él no da crédito a que la gente se crea eso. Dice, pero si es que está claro que es una broma. Y él mismo habla también de los pintamitas. Así que cuando se ve de los pintamitas, dice el escrito rey. Pues él no lo entiende. Yo se lo entiendo. Yo se lo entiendo. La gente tiene necesidad de creer por pirámide. Tiene necesidad de creer por cualquier tipo de copiación. Bueno, pues ahora os voy a presentar esa hipótesis que yo digo, no voy a poner a 50 para no cubriros, ¿vale? Voy a poner solamente a 2. La pregunta que yo, que se hace mucha gente, que está en la vida de muchos, ¿no? La pregunta de mucha gente que hace es que hay muchos misterios. Hay muchos misterios con respecto a lo que hay en la luna. Vale, es que hay muchos misterios. También hay muchos misterios de la vida y no puede ser una copiación, ¿no? Yo no sé por qué sirve el mundo. Y no puede ser nadie de copiar contra mí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos misterios? Yo tengo 50, no sé si he cogido 4, 5, 6. Voy a ir poniendo los misterios. Debe, ahora va a quedar, donde. Y la típica frase, frase, el argumento ad pópulo, ¿qué se llama, no? Como lo dice todo el mundo, ese es el argumento ad pópulo, ¿no? Como todo el mundo sabe, si no hay atmósfera, la bandera no puede dudar, ¿verdad? Y todo el mundo ve, porque todo el mundo lo ve, que esa bandera está en un reámbito, ¿verdad? No, eso es un misterio. O sea, si nos quedamos aquí, parece ser el hombre que va a estar la luna, lógicamente. Vamos, podemos apagar el ordenador. Si no has tenido un correo electrónico con el PowerPoint, yo lo que hago es que revío, ¿no? El botón de enviar, que también es el botón, soy tonto, en realidad, porque revío esto y es un poco tonto. Hay que analizarlo un poquito, un poquito de pensamiento crítico. Pero bueno, en principio, no ha ido a la luna según eso. Otro misterio, es que no hay estrellas en el cielo, y deberían ver si es cierto, como todo el mundo sabe, ¿no? Porque como no hay atmósfera de la luna, todo esto tenía que estar en las estrellas, ¿verdad? ¿dónde están? Pues parece que es una copiación, parece que no hemos estado hablando. Parece que es un estudio de la acción, y que lo de la NASA es un poco tonto, y en la parte de la granos y tal un brutal en blanco, ¿no? Eso parece. Las sombras no son paralelas, y si solamente hay un foco de luz, todo el mundo sabe, en un foco de luz las sombras son paralelas, ¿no? Sin embargo, si no son paralelas, esto es extraño, ¿no? Cuanto menos extraño. Pero es que ya el de la derecha es un mercado, el de la derecha es un mercado, el de la derecha está realísimo, que son totalmente largos, ha convertido a ser en vuestra fenómeno de la luna, ¿no? No es como eso, por lo que parece, ¿no? Seguimos, vamos a un check. Vamos a un check. Al principio, la producen, el Saturno 5, perdón, el Saturno 5 echaba ahí un montón de fuego, la variedad de fuego, ¿verdad? Sin embargo, cuando vuelve el IGE, el módulo de la, el módulo de acceso, aquí no se ve el fuego, hay que hacer el automático, hay que hacer el fuego. Por eso parece que hay un engaño, ¿no? Hasta ahora todos los argumentos parecen sólidos. Si nos quedamos aquí, nosotros nos ponemos un ejemplo en nuestra banda. ¿Qué más? Aquí es donde está el cráter, el módulo lunar entero pesaba 15 toneladas, ¿vale? 15 toneladas, y como la cojera, la cojera es un tubito ese cuando se hable o casa, tenía que echar mucho más, mucho más, con una potencia muy fuerte, para aguantar esas 15 toneladas, entonces aquí en medio debería haber un agujerito, y un cráter, ¿no? O al menos una patada, según diría, porque, como todo el mundo sabe, el alumno, todo es de polvo, nada que polvo, ¿no? Entonces tendría que estar eso en medio. Esto es extraño, esto es todo muy misterioso. Y aquí hay un sitio que lo deja claro. Vemos este vídeo y esta tabla lo muestra. No lo vemos porque no funciona. Muy bien. Vamos a salir. Ahora. Ahí está. Este vídeo va a estar. Este vídeo va a estar. Este vídeo va a estar. ¡Ahhh! Se ha visto por ahí el Foco y... A mí me he dicho muchas veces nada, no, 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 porque me ha llegado un vídeo... A mí, Correo. Porque Correo hay otro que es una verdad, ¿no? en el sur un poco cayendo. Está claro, no está nada porque claro, que se ven y la tronemos y el foco me empurra, es más fácil, ¿no? ¿Ves? Parece que es el número otro. Y la huella. A ver, el polvo una vez está seco, ¿cómo se va a quedar la huella tan bien grabada? Eso es imposible, ¿no? O sea, absolutamente imposible. Eso me entiende en una cabeza. Cuando tú vas a la playa, aquí se te llega a la alta la chancla, en la área feca, ¿no? Se te queda en la 10, todo el mundo lo sabe también, ¿no? ¿Verdad? Y viene a alguna otra cosa más. Así, hay vídeos que se ven claramente, ¿no? Que en realidad hay que robar la tierra, pero que lo ponen a mitad de tiempo, ¿no? Si no va, no pasa nada, no voy a dar el polvo. No va, le he puesto valor en la fuerza. ¿De polvo? Bueno, aquí invito yo siempre, ¿no? En esta chalda, en todas las chalas, a uno, a todos los que no nosotras, a que tengamos un poquito de pensamiento crítico. A que no nos lo creamos todo. ¿No te lo creas todo? ¿No te creas el primer correo de teléfono? Si te llega a eso, investiga un poquito. Si no tienes que ponerlo, pregúntale a alguien. ¿Vale? Por ejemplo, lo de la foto, pregúntale a alguien que se pasa a fotografía. ¿Vale? Lo de la sombra, pregúntale a alguien que se pasa a dibujo, algo. ¿Vale? No te llegas a eso. Un diálogo entre el que se lo cree todo y el que se pone el de la frente y piensa. ¿Vale? Son dos ejemplos. El que se lo cree todo nos dicen que todos, o sea, todos, prácticamente todos, los que creemos que los hombres de la verdad somos todos inocentes, que se están quedando con nosotros. Sin embargo, yo lo que me pregunto es que si hay tantas dudas, si están en estos misterios, no nos quedemos ahí y vamos a darle respuesta a esos misterios. Y en lo que sea, darle respuesta. El primer misterio es el de la luz, es de la bandera. No me importa, es de la bandera. Aquí hay últimamente cocina, ¿no? Sí, a ver, ya, ya. ¿Están ahí? No lo ha tocado. No lo ha tocado, no lo ha quitado. Eh, ¿podéis quitar un momento la cocina de aquí? Finalmente. Se están moviendo. Las están moviendo, ¿no? Y esto, ¿alguien ve que se está moviendo? Mirad a la pantalla, ¿alguien ve que esa parte de la que se está moviendo? Porque es una foto. ¿Alguien ve que es una foto? Pero que lo dicen y que lo creen. La bandera se está moviendo y no es verdad. Es verdad. Y yo, ¿y una foto? Desde cuando la foto se le dice que se mueve algo. Bueno, por eso tenemos un paciente caso. La bandera no está moviendo. La bandera no se está moviendo. Aquí tenemos, yo lo siento mucho, No está moviendo muy bien porque yo traigo la bandera para hacer el verde. ¿Vale? Esta banderita así es un poquito cutre. ¿No? Pero que se ve muy bien. ¿Se entiende muy bien? Lo que tiene aquí arriba, y la también la pantalla, lo que tiene aquí arriba es un palito, ¿vale? Aliva de la teta, un travesaño horizontal. Y lo que hace es que sostiene la teta para que no se caiga. Como podéis contar, se ve perfectamente el palo. Es que se ve. Creo que le pude poner una flechita. Una cosa bonita. Se ve perfectamente el palo. ¿Por qué? Porque se ve perfectamente que la luna, la nave, la atmósfera, no iba a onde la bandera. Y era navegada, ¿no? Está claro. Es que yo no estaba a ver con la luna, que yo iba a la teta, que yo iba a la teta la bandera. Entonces si dijisteis que me iba a la teta, a mí no se veía perfectamente. La bandera también es una teta.